Bueno, continuamos. En el primer video, ya el tiempo se acabó y no pude seguir explicándote, pero puse las diapositivas que faltaban explicar ahí en este segundo video, en las diapositivas de este segundo video. Pues bien, entonces mira, retomando nuevamente, ¿no? El sistema óseo, todos los huesos que conforman el sistema óseo se encuentran unidos por las articulaciones, que es lo que acabamos de explicar en el video anterior. Pero el sistema óseo, una de sus funciones es permitir cierto movimiento en el cuerpo. Pero no es que hagan todo el movimiento, porque esa realmente no es su función principal. La función principal de los huesos es sostener los músculos, darle la forma erguida al cuerpo también, y proteger órganos. Aparte también que es un almacén de nutrientes, aparte que también el sistema óseo puede elaborar células sanguíneas, gracias a las médulas óseas rojas, que están los huesos largos, etc, etc. Pero el sistema óseo, junto con el sistema muscular, forman parte del aparato locomotor. ¿Sí? El aparato locomotor está formado por estos dos sistemas, óseo y muscular. Por eso es que cuando se enseñan los sistemas del cuerpo humano, empezamos primero con el sistema óseo muscular, porque estos están bien, sobre todo muscular, están muy ligados a los demás sistemas. Ahora, el sistema muscular es realmente el sistema que permite el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Cada uno de los músculos que forman parte del sistema muscular, su función principal es la del movimiento. Igual, te vuelvo a decir, en tu cuaderno de trabajo, de pronto no vas a encontrar entre las páginas, ¿dónde voy a encontrar esa información? Pues yo te estoy dando información aparte para que tengas, y tú, lo más importante, vas a escribirlo en la hoja en blanco de tu cuaderno. Como por ejemplo, las funciones de los músculos. ¿Sí? Debes tener esa información en tu cuaderno. Ahora, nuestro sistema muscular, como dice ahí, su principal función es el movimiento, aunque no es la única función, pero su principal función es el movimiento. Ahora, de acuerdo a los movimientos que pueda realizar nuestros músculos, vamos a tener dos tipos de músculos. Músculos de movimiento voluntario, es decir, que los podemos mover cuando nosotros querramos, cuando nos plazca moverlos, ¿sí? Y ya vamos a ir explicando un poco más. Y también los músculos no voluntarios o involuntarios, aquellos en los que tú no puedes tener acción de decirle, muévete músculo, o si quiero mover este otro músculo. ¿Cómo? Por ejemplo. En el rostro, nosotros tenemos muchos músculos que tienen movimiento voluntario. Por eso es que tú puedes sonreír, por eso es que tú puedes fruncir el ceño, es decir, la frente, ¿no? Por eso es que tú puedes silbar, por eso es que tú puedes dar un beso, por eso es que tú puedes masticar incluso. El movimiento de las mandíbulas también se lo debes gracias a los músculos. Un músculo de modo macetero que hay en tu carita que forman tus cachetitos y los músculos temporales, que están como por las sienes. Esos jalan la mandíbula inferior y puedes realizar el movimiento, ¿no? De la plasticación. Pero hay muchos músculos que no. O como acá también te he puesto, ¿no? Músculos voluntarios como los bíceps, los tríceps, que se encuentran en el brazo, al nivel donde está el hueso húmero, y te permiten extender el antebrazo y contraerlo, y extenderlo, ¿no? Hacer movimientos. O los huesos de las piernas, como los cuadríceps, que se encuentran a nivel del fémur, o los gemelos que se encuentran a nivel de la pierna, donde está la tibia y el peroné. Son músculos que te permiten mover tus extremidades inferiores. Tú nos puedes mover. Si tú quieres, mueves tus piernas. Si tú quieres, mueves tus brazos. Mira, tenemos esa facultad. Pero no podemos hacer eso con los músculos involuntarios. Por ejemplo, los músculos que forman las paredes del estómago, o del corazón. Tú no puedes decir a tu corazón que no trabaje, porque si no, morirías. Entonces, por su movimiento, hay esos dos tipos de músculo. Pero a ver, ¿cuántos músculos forman nuestro cuerpo? Mira, nuestro cuerpo está formado por 650 músculos. Bastantes, ¿verdad? Muchos. Son 650 músculos. Y te voy a contar algo. Comúnmente, a los músculos le llamamos carne. O sea, que cuando tu mamá dice, voy a comprar un kilo de carne de res, ¿viste? Lo que te estás comiendo ahí realmente son músculos. De la vaquita, ¿no? O del torito, de repente, ¿no? Ah, voy a comprar este carne de pollo. Lo que estás consumiendo ahí son músculos. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante, de repente? Porque los músculos están llenos, están formados de proteínas. Y los consumimos por eso, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestros músculos también es carne. Entonces, un músculo que sientes en tu cuerpo es tu carnecita, tu carne, ¿sí? Que, por cierto, todos tus músculos están cubriendo a tu sistema óseo. Entonces, ahí normalmente los músculos que cubren el sistema óseo son llamados músculos esqueléticos. Ahora, mira, dicen, ¿no? Te van a permitir hacer todo tipo de movimiento, ¿sí? Y todos nuestros músculos prácticamente forman el 50% de nuestro peso. Quiere decir que si tú pesas 50 kilos, 25 kilos prácticamente es el peso de tus músculos, ¿no? Son bastantes y recuerda, la carne es pesadita, ¿no? Muy bien. Las funciones son varias y cada una de estas funciones tú la vas a anotar, por favor, en tu cuaderno de trabajo. Una de ellas es, ya te dije, que nos permite realizar movimiento, ¿sí? También permite que muchos órganos que están formados por capas musculares puedan tener movimiento y así puedan desempeñar sus funciones. Por ejemplo, el estómago. Tiene varias capas musculares y gracias a eso el estómago puede realizar movimiento y con eso puede cumplir una función importante, que es mezclar los alimentos que llegan y unirlos con todo el jugo gástrico, ¿no? Entonces va realizando movimiento el estómago. ¿Sabes cómo se llaman esos movimientos del estómago? Se llaman peristálticos, que es como un movimiento ondulante. Pero el estómago no podría, por ejemplo, realizar ese movimiento si no tuvieran capas de músculo. Así que mira, qué importante los músculos, ¿sí? Muy bien. Los músculos también nos dan información del estado fisiológico. Profesora, traduzca esto, parece chino. Fácil. Fisiológico viene de fisiología. ¿Y qué significa fisiología? Viene de funciones. Entonces, nuestros músculos prácticamente nos hablan un poco sobre las funciones de nuestro cuerpo. Si algo no está trabajando bien, de repente vamos a sentir una contracción. Si en nuestro estómago, por ejemplo, hay un problema, hay una infección, los músculos del estómago se contraen, como que se retuercen y te hacen sentir un dolor. Por eso que te dice que también te dan información del estado fisiológico del organismo. Ahora sí lo entiendes mejor. Mira, información del estado fisiológico, es decir, información de las funciones del organismo. Muy bien. Nos permite hacer gestos mímicas. Tú puedes sonreír, puedes poner cara de molesto, triste, hacer pucherito, puedes besar, puedes silbar. Gracias a tus músculos mímicos que hay en tu cara, tu cuerpo también expresa. Tú has oído hablar sobre el lenguaje corporal, expresamos un tipo, ¿no? Nos comunicamos también por medio de nuestro lenguaje corporal, gracias a los músculos. Ahora, dice, en conjunto con los huesos, los músculos permiten al cuerpo estar estable, estar erguido, ¿no? Permanente siempre teniendo diferentes actividades. También permite que tengamos una buena postura, como te dije, ¿no? Entonces, mira, hay muchas funciones que quiero que las escribas. Estás de aquí, con toda la información que te estoy dando desde acá. Aquí hay información importante, eso también, está también en las páginas en blanco de tu libro. No me vengan ahora con la exageración, como en la anterior. ¡Ah! Dejo 15 páginas la misma. En el sistema óseo son todo cosas para llenar, marcar, completar. Así que no es como decir, como tu mamá, de repente, o tu miss que te habla, estudiaba. Que realmente escribíamos 15 hojas, pero realmente de renglón, renglón por renglón. Y no solo en un curso, ¿sabes? En todos los cursos. Así que no hay que estar, ¡ah! ¡Tantas hojas! Enséñale a mamá, mamá no es tanto. Todo es para llenar, completar, marcar verdadero y falso. ¡Ah! Y además están todo el día y tienen el tiempo ahí para estudiar. El que estudia triunfa, no se olvide. Ahora, mira, mira en esa imagen. Todo nuestro cuerpo, mira, toda la carnecita, nuestros músculos son de color rojo, mira. Lo que te estoy explicando yo, si tú eres un alumno, atento. Mira el video varias veces, porque hay datos que yo ya estoy diciéndote. Como por ejemplo, que los músculos que forman nuestro cuerpo son 650. Como por ejemplo, que hay tipos de músculos, voluntarios, involuntarios, que vamos a hablar más todavía de eso. Como por ejemplo, que a los músculos comúnmente también se les llama carne. Y además los músculos tienen un color rojo intenso, mira. Un color rojo medio, ¿no? Rojizo los músculos, ¿sí? Mi, yo he comido una carnecita que viene más marroncita. Sí, también depende de la especie. Pero en los seres humanos los músculos son rojos, ¿ya? Ahora, en muchos músculos, mira, el músculo que forma tu hombrito, mira, se llama deltoides. El músculo que forma tu brazo, acá está el número, este es antebrazo. Aquí están los bíceps, los tríceps. Entonces, escúchame bien, vas a investigar cuál es la función de los bíceps y cuál es la función de los tríceps. ¿Cuál es la función del músculo deltoides? ¿Cuál es la función del músculo trapecio? Mira, deltoides, ¿cuál es su función? Bíceps, tríceps, trapecio. Algo cortito, donas, cortito. Por ejemplo, ¿cuál es la función de los pectorales? Son los músculos grandes que forman el pecho, ¿sí? Acá hay otro músculo que está en el cuello, que si tú estiras el cuello a un lado, ves así como un músculo que se estira. Se llama esternocleidomastoideo. Largo, ¿no? Repítelo, esternocleidomastoideo. Ahí en la cara hay muchos músculos, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. En la pierna, acá es el hueso fémur, ¿no? Hay un músculo que se llama cuadríceps. Y mira este músculo que ves acá. Como una tira larga, porque los músculos, la forma de cada unidad muscular es así como fibras. Mira este de acá que viene de aquí y va hasta detrás de la rodilla. Viene desde la cadera hasta detrás de la rodilla, ¿sabes? Se llama sartorio. Es el músculo más largo, ojo, lo puedo poner en el examen, del cuerpo. Y te permite flexionar la pierna, poner una pierna sobre la otra. Acá también está el otro sartorio, mira. Y en las piernas tenemos dos músculos idénticos, que los ves en la parte de la pantorrilla, que se llaman gemelos. Y los músculos extensores de los dedos. Los músculos también se unen entre sí, ¿sabías? Y se unen a los huesos para jalarlos y permitir que los huesos se muevan. Y estos tipos de tejidos se llaman tendones y ligamentos. Un tendón une a un músculo con otro músculo. Y el ligamento une a los músculos con los huesos. Muy bien. Tienes estas diapositivas que también te pueden permitir, ¿no? Aprender un poquito más. Por ejemplo, los músculos abdominales, del abdomen. Nos permiten de pronto doblar el cuerpo hacia adelante, ¿no? Por el lado de la cintura, ¿sí? Muy bien. Acá. Hay varias características importantes también en los músculos, ¿sí? Por ejemplo, la excitabilidad. ¿Qué significa? Que los músculos pueden responder a estímulos, ¿sí? La contractibilidad. Significa que se pueden contraer, pueden hacer movimiento, se pueden acortar, estirar, etc. La extensibilidad. La contractibilidad es cuando lo contraes, ¿sí? Extensibilidad cuando los extiendes. Por ejemplo, contraes el brazo subiéndolo arriba. Lo extiendes bajándolo a su posición normal. La elasticidad. ¿Por qué? Porque los músculos recuperan su forma después de que has hecho movimiento. Son características del músculo que también quiero que anotes en tu cuaderno. Y como te decía, los tipos de músculos están los músculos esqueléticos, que nosotros sí podemos mover, que son los músculos que cubren el esqueleto. Los músculos involuntarios, como el músculo cardíaco que forma las paredes del corazón. Y acá no podemos mover este músculo a nuestra voluntad. Y los músculos lisos que forman las paredes de muchos órganos internos, como el estómago, los intestinos, el útero, la vejiga urinaria, órganos internos, ¿te das cuenta? Por ejemplo, el esófago, ¿sí? Muy bien. Y acá tienes un poquito más de información, ¿ya? Por ejemplo, músculos lisos, ¿no? Forman toda la parte de los conductos internos, ¿sí? Esófago, estómago, intestino, ¿no? El cardíaco fácil, ¿no? Forman los músculos del corazón. Y los esqueléticos son los músculos que tú ves a simple vista, toda tu carne, todos los músculos que cubren el esqueleto. Mira, en tu carita hay muchos músculos, mira. Tenemos el músculo frontal que forma la frente, ¿ya? ¿Y qué te permite? Te permite levantar tus cejas, fruncir tu ceño, hacer expresiones mímicas. Están los músculos temporales y tiene ese nombre porque se encuentra a la altura de los huesos temporales. Estos músculos son importantes porque junto con unos músculos que tenemos acá que se llaman... Ay, se me fue el nombre, antes lo había dicho. Ah, maceteros, maceteros. Forman tus cachetitos de tu carita. Junto con los temporales, jalan la mandíbula inferior, moviéndola. ¿Para qué? Para que puedas masticar. El músculo bucinador que está por acá tiene ese nombre porque es el músculo que te permite soplar, ¿sí? Y... Silbar también. El músculo risorio, ay, importante. ¿Sabes por qué te puedes reír? A veces sacar cajadas o sonreír gracias a este músculo. Tenemos un músculo, mira, que tiene forma como circular, se llama orbicular de los labios. Pues agradece, puedes darles besos a tu mamá, a tus hermanos, gracias a esos músculos. Tenemos a los músculos orbiculares de los ojos que se encuentran alrededor de los ojos. Te permiten abrir y cerrar tus párpados. Mira qué importante. Y hay más, ¿ah? Están los músculos elevadores de la nariz que te permiten arrugar tu naricita, ¿no? Mira, el esternocleidomastoideo, mira, son músculos grandes, mira. Por acá está el trapecio, ¿sí? Vas a investigar, ya te dije, la función del trapecio. Y por acá, formando el hombro, está el deltoides. Vamos a nuestro cuerpo, a la parte media de nuestro cuerpo, doctoras. En la parte anterior, o sea, donde está tu pecho, están los músculos pectorales, están los músculos intercostales que están entre tus costillas, muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque te ayudan a respirar, a realizar el proceso de respiración. Al igual que el diafragma que divide, ¿no? En realidad, los músculos del tórax, del abdomen, ¿sí? Hay muchos músculos mediodorsales grandes. En tus extremidades superiores también, mira, están los bíceps, los tríceps, los flexores de la mano. Y mira, acá, como te decía hace un momento, también hay otros.